Investigadores del grupo de GRID y Computación de Altas Prestaciones de la Universidad Politécnica de Valencia han desarrollado una herramienta que permite ahorrar energía en ordenadores, así como conservar los equipos. El sistema denominado CLUES está especialmente dirigido a centros con grandes volúmenes de equipamiento informático, donde es habitual que los ordenadores estén encendidos, aunque nadie los esté utilizando. Es el propio sistema el que está monitorizando continuamente lo que es el respiro de ordenadores para ver si necesita que estén todos en funcionamiento, solamente una parte o incluso ninguno, estén todos apagados porque no estén siendo utilizados en un momento dado. De esa forma el usuario no tiene que hacer absolutamente nada, simplemente es utilizarlo y ya está. El ahorro energético medio que se consigue con CLUES puede ir desde algo más del 20% en equipos nuevos, hasta el 50% en los antiguos. El porcentaje de ahorro de energía depende mucho del uso, de la carga que se le dé al sistema. Pero bueno, nosotros estamos detectando que en un uso normal o incluso intensivo, en el caso del nodo de la red española de ciencia, de la red de grid nacional, están teniendo un uso en equipos muy nuevos de un ahorro de un 20% aproximadamente. Y en equipos así más antiguos, que siempre consumen más, tienen peor eficiencia, peores componentes, conseguimos tasas de ahorro de más por encima del 50%. CLUES se diferencia de otros gestores, en que permite no sólo integrarse con cualquier sistema de gestión de recursos locales, sino también desarrollar políticas de planificación de encendido y apagado, de máquinas mixtas entre distintos middlewares de control, el software que asiste a una aplicación para interactuar o comunicarse con otras aplicaciones y sistemas operativos. Nuestra idea era hacerlo independiente, de que funcionara por encima de cualquier sistema de recursos que exista, de manera que pueda funcionar en cualquier sistema de colas tradicional o incluso recursos de tipo clavo, que ahora son muy demandados. Hasta la fecha ha recibido más de 500 descargas desde lugares como Bielorrusia, Italia, Ucrania, China, Corea, Cuba, Eslovaquia, Portugal, Alemania, Singapur, Inglaterra, Rusia y la India, y en España desde Canarias, Galicia, Castilla y León, Madrid, Barcelona y la Comunidad Valenciana. El sistema que se puede descargar de forma gratuita está especialmente dirigido a centros con grandes volúmenes de equipamiento informático.